Aprendemos juntos, yo me propongo aprender juntos todos los que vivimos dentro de un centro, no solamente el alumnado, alumnado, profesorado, el personal que trabaja también en el centro y las familias, por supuesto, toda la comunidad educativa. Y yo sí que creo que hay una comunidad educativa y que es algo que se va creando, vedándole, vedándole, estos son los que os he hablado, más, más, otra. ¿Y qué aprendemos juntos? Pues aprendemos todo lo curricular que nos marcan, pero de una manera de que compartimos objetivos, no nos basta en un aula o en un centro cooperativo en que yo me planteo que seamos una comunidad de aprendizaje, tenemos que compartir objetivos. No me vale que con que yo aprenda, con que yo me lo sepa muy bien, si mis compañeros no se lo saben. Hablaba de formar parte de desarrollar proyectos individuales colectivos, a conocerme, a conocernos, a quererme, a querernos, a que soy, bueno, pues todo lo que pone aquí. Y eso lo aprendemos estando con el otro, no lo podemos aprender solos, ¿no? Porque los demás siempre nos están dando, son espejo y nos dan información sobre lo que somos y de esa manera nos construimos. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo aprendemos juntos? Pues bueno, ya os he dicho que para mí el aprendizaje cooperativo es fundamental y aprendizaje cooperativo no es cualquier cosa. Tiene que haber una serie de elementos para que estemos hablando de aprendizaje cooperativo, que ya nos hablaban Johnson & Johnson y nos hablaba Puyolás de algunos, pues agrupamientos heterogéneos, la interdependencia positiva de la que se ha hablado continuamente estos días aquí, la interacción estimulante cara a cara y para ello es muy importante el diseño del espacio y cómo se colocan los alumnos para poder interaccionar, la responsabilidad individual y compromiso personal, bueno, pues lo que veis aquí. Muy importante también que añadía Pérez Puyolás, que era de la Universidad de Vic, la revisión periódica del equipo y establecimiento de objetivos de mejora y que todos tengamos igualdad de oportunidades para el éxito, que no quiere decir que todos aprendamos lo mismo porque somos heterogéneos y es algo imposible. Pasamos, ¿cómo aprendemos juntos? Pues sigue, es una diapositiva, nosotros trabajamos con el programa cooperativo de la Universidad de Vic, del Departamento de Psicopedagogía, tenemos muchísima relación y prácticamente desde el inicio de este programa hemos estado codo a codo y ellos plantean como tres ámbitos de intervención, una es la cohesión del grupo clase, hay que trabajar esa cohesión al grupo clase, hay que mirarlo al grupo clase, el trabajo en equipo como recurso para enseñar cualquier área, pero el trabajo en equipo es un contenido a enseñar y todos estos tres ámbitos tienen unas maneras de trabajarse y todos están interrelacionados. Dale otro, veréis que, pues bueno, ahora os voy a dar una, vamos a seguir con la presentación y veréis, pues vamos a ver pinceladas, cohesión de grupo, otra pincelada, o sea, dale otra vez y con toda la diapositiva. Poner alumnado, pues para cohesionar ese grupo clase, tiene que interaccionar, tienen que interaccionar y conocerse y cómo, pues a través de los diferenciales, los diferentes agrupamientos que tenemos, no solamente estamos, al principio de cada curso, trabajaremos especialmente este ámbito, la cohesión del grupo clase, pero a lo largo de todo el curso se va a mantener y tienen que realizarse y tenemos que poner la mirada en ello y se tienen que realizar actividades específicas, pero desde luego que interaccionen con los diferentes agrupamientos es fundamental. También pongo aquí que se realizan agrupamientos también sistemáticos fuera del aula porque somos un centro educativo, no somos islas, nos tenemos que relacionar con otros niños. Pasamos. Aquí, por ejemplo, pues ponía, pues hay muchísima bibliografía y muchas dinámicas que se pueden trabajar en el aula para cohesionar, para que tengamos confianza, para conocernos. Y os quería destacar esta, que es muy bonita, que se llama Las páginas amarillas y que simplemente es que cada uno de nosotros, cada uno de los niños que forman parte de ese grupo clase es experto en algo, ¿no? Y ofrece sus servicios a los demás. Entonces, por ejemplo, pues ahí está la foto de un niño que teníamos en cuatro años, que es síndrome Down, pues él era incapaz de hablar, pero sus compañeros dijeron en qué podía ser el experto. Y él era experto en consolar, no necesitaba hablar para nadie. Y cuando alguien estaba triste, lo llamaban, David, David, que está muy triste, fulanito, ven aquí y consuélalo, ¿no? Pues, bueno, pues es una manera, ¿no? De decir, en positivo, todos somos capaces de ofrecer algo a los demás y hay que visibilizarlo y hay que hacer uso de ello y todos somos capaces de recibir ayuda de los demás, ¿no? Todos somos útiles, todos es la interdependencia dentro del grupo. Pasamos otra. Pasamos otra. Félix, otra. ¿Puedes? Sí. Digo, Félix, ¿le das otra? Vale. Con el profesorado también hacemos dinámicas de cohesión de grupo, sobre todo al principio. Era la anterior, pero bueno, pues bueno, hablabais de ese recibimiento y bueno, y no solamente nos gustaría hacer muchas más dinámicas en los claustros, pero el sistema educativo, la estructura, pues nos lo impide, ¿no? No damos abasto, pero habéis visto una fotografía de unos profesores ahí subidos a un banco, pues estábamos jugando dentro de nuestro seminario de aprendizaje cooperativo. Comenzamos todas las sesiones realizando dinámicas de este tipo. En la diapositiva en la que estamos hablamos de familias también. Con ellos también realizamos actividades de cohesión y conocimiento, pues por ejemplo, con una jornada de acogida, ¿no? A todas las personas nuevas que llegan, pues en el patio y compartiendo y hablando y tal. Sigue la siguiente. Y con las familias de la misma manera entendíamos que forman parte de la comunidad educativa de la clase desde el momento que entran, de que forman parte, vamos. Y entonces, en las reuniones generales utilizamos dinámicas de cohesión y conocimiento también con ellos, ¿no? Es fundamental. Los ponemos a interaccionar, utilizamos la entrevista, bueno, utilizamos estructuras cooperativas, la 1, 2, 4 o la que sea. Más, seguimos. Ahora daré una pincelada del ámbito B, que es el trabajo en equipo como recurso para enseñar, que sea a través de equipos esporádicos o estables, homogéneos o heterogéneos. Normalmente heterogéneos porque homogéneos sería utilizarlos de una manera esporádica. Si no, no estaríamos hablando de aprendizaje cooperativo porque faltaría ese elemento esencial que es la heterogeneidad, ¿no? Y para ello, pues bueno, en este programa se utilizan estructuras cooperativas simples y estructuras cooperativas complejas que ayudan a guiar la actividad, ¿no? Que estamos realizando de aprender matemáticas o la que sea, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, las primeras actividades cooperativas, yo soy profesora de infantil fundamentalmente, pues no son realizando ninguna estructura cooperativa porque empiezo con niños de 3 años, sino con actividades muy planificadas en grupos esporádicos que duran lo que dura esa actividad, le das. Y lo que planteo es que hay un objetivo común que tiene que conseguir ese grupo, se comparten materiales, se comparte tiempo, se comparte espacio y sobre todo lo más importante es la reflexión posterior de lo que ha pasado ahí, ¿no? Y lo que queremos sacar es decir, esto no hubiera podido hacerlo yo solo, me he sentido a gusto, ¿no? Lo que hay que planificar actividades cooperativas que sean exitosas para que le cojan gusto y les guste, ¿no? Para que les guste y para que vean la importancia y para que vean que realmente son necesarias, ¿no? Esas primeras actividades cooperativas en esos equipos esporádicos, ¿no? Que dura lo que dura esa actividad, pues nos da mucha información al profesorado de los alumnos, de cómo interaccionan, de quiénes tienen feeling, de quién no. Y esto nos ayuda mucho luego para establecer la formación de los equipos estables. Y el alumnado, pues ya le da cierta experiencia del trabajo cooperativo, ¿no? Como os decía, pues se ponen en práctica, se vivencia, se reflexiona, se hacen imprescindibles algunos elementos del aprendizaje cooperativo, como esa interdependencia positiva. Yo necesito de los demás para hacer esto porque yo solo no podría. Pasamos a la siguiente. Bueno, os hablaba de estructuras cooperativas, la anterior, os hablaba de que hay muchas estructuras, o bueno, algunas estructuras cooperativas simples o estructuras cooperativas complejas, pero vamos que lo más importante es la labor del profesorado, saber aplicar correctamente y adaptar una estructura cooperativa o una técnica al momento adecuado, ¿no? A la edad, al nivel madurativo de esos alumnos, a lo preparados que estén. Aquí os pongo una, pues un ejemplo, una cosa muy sencillita, ¿no? La estructura cooperativa 1-2-4, que es que hay un trabajo individual, empieza la actividad con un trabajo individual, luego se tienen que poner por parejas y tienen que consensuar y tienen que tener un resultado común, y luego esas dos parejas del equipo se ponen juntas, ¿no? Bueno, pues es una cosa muy sencillita. Pasamos a la siguiente. Hay estructuras mucho más complejas, como puede ser esta, que es una técnica cooperativa del rompecabezas, en la que pasa la siguiente, en la que el equipo base se rompe y cada uno de ellos realiza una actividad con otros expertos y pasado un tiempo vuelve al equipo base para explicar, dale otra vez para explicar lo que ha aprendido, ¿no? Es una interdependencia entre ellos brutal, ¿no? Porque necesitamos, necesito aprendérmelo muy bien para poderlo explicar a los demás, ¿no? Pasamos al siguiente. Bueno, eso es lo que decía, y luego pues hay una apuesta en común y puede haber un trabajo individual posterior. Una de las, pasa a la siguiente, Félix, una de las actividades más potentes, ¿no? Que nos definen también como centro es el apadrinamiento lector, que es una práctica consolidada en el centro y que tiene un recorrido desde el curso, ahí lo veis, ¿no? Siete, ocho, y está centrada en actividades de lectoescritura entre dos grupos de alumnos de diferente edad que interactúan por parejas, ¿no? Desarrollando una tutoría entre iguales. Está basada en una técnica cooperativa que se llama tutoría entre iguales, en la que uno hace, uno del niño mayor, tiene el rol de padrino, de que enseña, de que dirige, de que está pendiente del pequeño y el pequeño tiene el rol de apadrinado, ¿no? Y bueno, esto crea comunidad educativa, eso es súper importante, estas interacciones. Este año, pues con la pandemia, hay muchas cosas que son muy complicadas, pero que las hemos adaptado, ¿no? Bueno, pasa, pasa. Bueno, paso, no os voy a explicar, pues que podría entretenerme en cada una de las diapositivas, pues todo el tiempo, ¿no? Pasamos a la siguiente. También el profesorado, usamos estructuras cooperativas simples para trabajar, por ejemplo, en ese seminario de aprendizaje cooperativo, que empezamos siempre haciendo un juego, una dinámica de cohesión, luego hacemos reflexiones o trabajos. Ahí estamos, ahí son fotografías de una sesión en la que estamos haciendo un mapa mental sobre un proyecto que tenemos en el centro, que está relacionado con el plan de innovación, que es la transformación del patio. Y bueno, pues estamos realizando nuestro mapa mental, estamos tocando lo que es el pensamiento, la metodología del pensamiento, y utilizando unas estructuras cooperativas como la lectura compartida o la 1, 2, 4. Pasamos. A ver, en el ámbito B, el trabajo en equipo como recurso para enseñar, yo aquí quería decir que también puede ser un recurso para transformar la realidad, y te pido, Félix, que pases a la siguiente diapositiva. Porque las familias también trabajan para transformar esta realidad, cooperan para transformar esta realidad dentro del proyecto de transformación del patio, en otras muchas cosas también, pero bueno, os he puesto aquí. Y entonces, pues bueno, ellos por propia iniciativa en los cursos 18, 19 y 19, 20, realizan talleres para crear materiales para el patio. Y ahí veis a la derecha, pues fotos ahí con plantando, bueno, moviendo estiércol y moviendo tierra y plantando árboles. Pasamos. Y el ámbito de intervención C, que era el trabajo en equipo como contenido a enseñar, rápidamente os explico porque me parece fundamental. Pasamos. La siguiente. Para llevar, para aprender a trabajar en equipo, se entiende que es necesario o facilita que se tengan equipos estables, ¿vale? Pues porque por la relación emocional, por la confianza, por muchos lazos que se establecen en un equipo estable, pues lo favorece, ¿no? Entonces, a la hora de realizar estos, de formar estos equipos estables, pues tienen que ser heterogéneos y que tienes que tener en cuenta, pues muchos criterios, ¿no? Duran todo el curso, al menos en mis experiencias siempre han durado todo el curso, lo cual no quiere decir que siempre estemos en equipos. Hay momentos, la mayoría del tiempo sí, estamos hablando en infantil, pero hay otros momentos en los que estamos en otro tipo de agrupamientos, como os he dicho al principio, ¿no? Los equipos son de cuatro miembros, como a veces por el número de la clase, pues a veces son cinco, pero vamos, a mí me parece cuatro es el número ideal. Pasamos. Ellos tienen, pues tienen que tomar decisiones de su nombre, de los logotipos, tienen una carpeta, tienen un cartel. Pasamos y tienen unos cargos dentro de ese equipo que duran un tiempo trimestralmente. Mi experiencia es trimestralmente intentando que pasen por todas esas, por todos los cargos, ¿no? Y tienen unas funciones diferentes y vivencian esa interdependencia positiva. Por ejemplo, hay un encargado de material, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? No es necesario que nos levantemos todos a por el material cuando lo necesitemos. Con que haya una persona que vaya, pues es suficiente. Pero si esa persona no hace bien su trabajo, no podemos trabajar en equipo, no podemos funcionar, ¿vale? Pasamos. La siguiente. Uno de los elementos esenciales del aprendizaje cooperativo era una revisión continua. Bueno, pues aquí hay un modelo de ficha de revisiones, revisiones semanales, ¿no? De cómo ha ido, pasa, pasa. Voy rápido, ¿eh? Porque no puedo meterme a explicar cada cosa. Pasa, Félix, a la siguiente. Ya hay evaluaciones trimestrales de planes de equipo, los planes de equipo en los que en la siguiente diapositiva sí. ¿Dónde está Concha? ¿La hemos perdido? Creo que sí. Ay. Creo que se ha silenciado, ¿no? Concha, ¿te ha silenciado? Porque se ha silenciado, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vale, vale, ¿qué cosas más nada suceden? Bueno, que decía que hay una reflexión trimestral de ese plan de equipo y en el que se reflexiona, pues, qué tal ha hecho cada uno su cargo y no solamente opina él, sino también qué opinan los demás con respeto. Porque os he dicho que les enseñamos, ¿no? A hablar, a opinar, a tener, también a tener asertividad. Esto es un proceso, evidentemente. Y, bueno, pues, aquí veis, pues, un ejemplo, ¿no? De plan de equipo. Pasamos al siguiente. Y a mí ya me gustaría, a ver, tener la experiencia de tener equipos, de trabajar de esta manera, el ámbito C en el profesorado. Tenemos una experiencia muy interesante que realizamos todos los años, que es una jornada cooperativa del centro en el que durante todo el día se realizan actividades cooperativas y son observadas por profesorado y familias, con lo cual este material aportado de los observadores es súper importante para nosotros, ¿no? Porque lo analizamos en el seminario del aprendizaje cooperativo y nos ayuda a seguir implementando y seguir avanzando en el aprendizaje cooperativo en nuestras aulas y en el centro en general. Pasamos, dale un poco más, ahí se ve, pues, bueno, la conclusión es que también necesitamos de nuestros compañeros y de las familias para formarnos en esta metodología. Y lo dejo aquí porque creo que no da más tiempo.